A punto que debutó, Maradona, Maradona, la luz es porque el color, Maradona, Maradona. Es una televisión registrada, Gabriel. Maradona, Maradona. Y digo, hablando Maradona, estás bien, la estás pasando. Viste que bien se la pasa en la pausa acá, ¿no? No, está mal. Cuando empieza a caer el confeti, ¿eh? Y el desfile, bueno, no digamos nada, no digamos nada. No contemos, no contemos la verdad. Bien, ahora vamos a ver algo que quedó en el recuerdo de televisión registrada. En una oportunidad, cuando existía aquí la cámara de registro, una vez fueron a Crinfields, aquel show, aquel recital que se hace una vez por año en el autódromo, y apareció un fan suyo, pero un fan increíble, que estaba totalmente enloquecido, que no le importaba a Crinfields, no le importaba nada, solo quería hablar de Maradona. Y quedó en el recuerdo, no sé si alguna vez lo habrá visto Diego, así que lo vamos a ver. Vamos a ver, dale. Esa sí, me llena de mirá, 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 me cae el lágrima. El Diego, loco. El Diego, el Diegote, el que lo guardeaba a los Rondona, ese es el Maradona de toda la vida, de toda la historia, el Diego Armando Maradona, acá, papá, acá, chabón, fenómeno. Este es el Maradona, este es el Maradona, este es el Maradona, este es la Jópera Argentina, con el tobillo así, con Brasiles así, ¡Cali! ¡Cali! ¡Dámela, dámela, Diego! Con Brasiles así, ¡Cali! ¡Cali! Señor, sí, señor, el Argentina por el segundo, el BD, gola, el primer golazo. Allí está la señora de Canigia, allí está festejando también. ¡Cali! El futbolero lo entiende, hermano. Hola, soy Cristian, venimos a recordar un poco esa fiesta y esa famosa frase de Diego. Diego, esperando a quien se la toco, a quien se la toco, y el Canig pidiéndosela. Y me quedó siempre acá, el Canigia al Diego, fue al revés. Y voy a imaginarle cómo fue esa noche también. ¡Muy bueno! Te quiere tanto que lo recordaba al revés. Sí. Pero no lo había visto nunca. Extraordinario. Este muchacho, después lo fuimos a buscar con la cámara, dijo eso, que se... Por la pasada, salió un poquito golpeado de... ¡Claro, claro! Dijo que era contra Brasil y era contra Nigeria. Tenía un quilombo. Y viste a Crisfield. Yo fui un par de veces, entré y no sé si salí. Pero con esto, esto le pasa todos los días, Diego. O sea, el hecho de encontrarse con un hincha que le dice algo, que le pasa algo, que se acerca con alguna historia. Dalma cuenta algunas anécdotas de ella en el teatro con hinchas. Me imagino con vos, cuando se cruzan. Sí, sí, es que, es que, lo, lo, lo más gracioso es que, cuando te dicen, ¿te acordás de mí? Un japonés, por ejemplo. No, te ponen, viste, en examen. Me tendrías que acordar, claro. Y vos decís, ¿este será el de la cuarta o el del colegio? Te voy a dar un dato. ¿Por qué no me das el número de documentos, hijo de puta? Pero, escúchame, encima que no, sabés que no te conozco, que no nos vemos hace mil años, me decís, ah, que no sabés quién soy. La verdad que no. Esa es terrible, es terrible. Pero te ponen un compromiso a vos. Claro, pero yo digo, no, no, porque desde hace mucho lo corté. Ya, ya, no, muchachos, no hay examen que valga. Decime quién sos, recordame quién sos, y vamos a la anécdota. Si no, no me lo digas. No, olvídalo. Si no, y viste, si no te puedo decir, si no estás a examen todo el día. No, me imagino un japonés diciéndote, ¿te acordás de mí? Sí, 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 son todos iguales, la verdad que son todos iguales para nosotros. ¿En qué lugar del mundo fue donde más te sorprendiste de algo que te pasó? Un tipo que se acerca y te dice, Diego, porque en todo el mundo te conocen. Entonces, bueno, lo último que me acuerdo ahora, así reciente, es una señora de Parque Patricio que se fue a Dubái, que tenía cuatro stent puestos para conocerme. Ah, bueno. Y era hincha de Huracán, odiaba a los cuervos, me acuerdo, me dijo, y me dice, vine porque no sé si cuando vos vuelvas yo voy a estar en este mundo. Ay, qué divertido. ¡Oh, oh, oh, oh! Yo digo, por favor, señora. Y estaba tan agitada, porque caminó desde la entrada del club hasta donde estábamos nosotros haciendo la conferencia de prensa. Y, claro, se me vino la, la totalmente. Y me quedé hablando con ella, quedé hablando con ella, y me dijo lo que amasaba, que había ido con el marido, que estaba con la hija también, pero así, como mi vieja. Y me dijo que me fue a ver a mí, que no le importaba a Dubái, a ella, ¿a Dubái? ¿Qué le importa? Dice, si es Mar del Plata, pues. Yo quería verte a vos, Dieguito, me dijo. ¿Qué le, qué le. Fue genial, genial. Le di tantos besos porque me acordaba de la que me está mirando ahora. Hermoso, ¿eh? Ay, 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 bueno. Qué lindo lo estamos pasando, ¿eh? Sí, no pasamos ningún corte. No, tenemos que ir, tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un ratito más. Tenemos que ir a un corte, Raúl. Vamos en los pasos, pero Diego se queda, Diego se queda. Sí, sí, ya venimos con más televisión registrada. Vamos, Maradona. Cuarto bloque, que bien la estamos pasando acá en Televisión Registrada con Diego Armando Maradona. Sí, señor, está con nosotros acá, el más grande. Y pensar que no querían que venga. Vos podés que no... Que lo resistían, ¿eh? Que lo resistían. Nosotros no. Nosotros queríamos que venga. Los demás. Los demás y bueno. Usted vio cómo es eso. Pero ganamos. Vamos, Diego. Qué suerte, qué suerte, Diego, que dijiste venir acá. Qué suerte. Bueno, ¿qué quiere mostrarle a Diego? Vamos a mostrarle a Diego, en este caso, cuando actuó. Actuó varias veces. Ah, sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo porque estaba en contra. Mi vida es una actuación. No, pero cuando estuviste, elegiste la banda de Golden Rocket que iba en contra de Amigos o los Amigos. Lástima que no le dejamos a los otros. No. No digas así de Diego, no digas así. Cuente usted. Claro, Diego decidió ir a la banda de Golden Rocket que competía con tu programa. Amigos o los Amigos, sí. ¿Nunca fue Amigos o los Amigos? No, jamás. Qué lástima. Tampoco tuvieron tanto rating como nosotros. No por el Diego, no por el Diego. Ese día creo que lo rompieron el otro. Hay que ver, hay que medir el día que fui yo. Ese mismo. No, ese día seguro. Ese día no hay duda, Diego. Sí, no hay que medirlo. Bueno, vamos a ver entonces la actuación de Diego en la banda de Golden Rocket. ¿Está verga? Qué bárbaro. Paracol Marquero, el Papa. Me quiero matar. ¿Cómo es eso? Me quiero matar, me dijo. Yo atajaba. Le digo, la tenés todo en contra, chabón. Muchachos, quédense tranquilos. Déjenmelo a mí. Tito, hay un partido. ¿Te prendés? ¿Cuándo es? Nosotros vamos arriba. Perfecto. Último al arco, yo. ¿Eh? ¿Último qué? ¿Qué? ¿Qué? Pibe, todavía que te invitamos a jugarte. Ese es el canchero que dicen al medio. Pide, pibe, está loco. No sé si entendiste. Esto es un desafío. Está en serio. No podemos poner a cualquiera. Tenemos que ganar. Mirá que yo juego. Sí, Tito juega. Todos juegan. Todos juegan. No dicen que juegan. Vamos. Vamos a cambiar. Vamos. No se puede creer. Chinelli, a Chinelli, pará. ¿Qué tal, muchachos? La rompí, ¿no? Qué bien. Estamos pensando en hacer alguna modificación al segundo tiempo. Pero no, viejo, ahora que le estoy agarrando el gustito al arco. Ahora, les prometo que está mejor. Pero esto no es un caldito, macho. Acá, vos, lo que te pido, que vayas arriba. Anda ahí de colchoné, nosotros te la tocamos en el medio y te la pasamos. Esperá, esperá que va a llegar. Pero no te agarrés, pegále al arco, como puedas. Tranquilo. Sí, muchachos, ¿cuántos quieren para el segundo? Uy, qué cancherito, eh. Vamos, vamos, muchachos, que lo hacemos de goma. Vamos, vamos, vamos. Vení. Vamos con un poco de ganas. Vamos con un poco de ganas. Una vez más, buscamos a través del tiempo. Gracias, Diego, gracias. Qué buena idea. Cuánta envidia sentí ese día, Diego. Mucha envidia tuve ese día. Casi, casi que lo veo el capítulo. Casi, casi. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién te convenció ahí? Diego, Diego Torred. Yo tenés, sí, Diego fue el que me llamó, el que me convenció, después el Chueco también, pero con Diego teníamos, tenemos una relación muy buena y él fue el que inició todo como para que yo me metiera a actuar con ellos y a hacer un diálogo, pero claro, cuando me dijeron de arquero ya no me gustó mucho. Pero claro, me dijeron, pero si no, no va, y bueno, y el Chueco que ya estaba, ya era productor, ya iba para Canal 13. Derecho, derecho, derecho. Claro, estaba en el Paracaídas. Entonces, me metieron ahí y bueno, me hicieron hacer, la verdad que me divertí mucho, porque aparte, yo estaba con muchachos que estábamos todos los días. O sea, no es que éramos amigos, pero nos veíamos o nos cruzábamos en los canales de televisión o íbamos a tomar algo. Bueno, algunos siempre estábamos en contacto. Claro, claro. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver algo que no es un recuerdo suyo, sino vamos a mostrarle a dos que le toman la leche al gato, que son Tino y Gargamusa. Así que vamos a verlo, creo que están con el chocolate. Vamos a hablar, vamos. Che, Tino, me parece que ahora nuestras aventuras están producidas por Ricardo Ford. ¿Cómo te diste cuenta, che? Porque vos estás abarrotado de anillos y cadenas de oro, y a mí se me marca más el bulto que la panza. Sí, además acabamos de gastarnos la herencia del abuelo en gel para el pelo. Sí. Hola, chicos. Bienven... Bienvenidos. Bienvenidos a... Al programa. ¿Cómo están? Che, qué buen poder de improvisación que tiene Ford. No te creas, Tino. Está todo violado. Ahí está la limusín de Ricky, Tino. Ay, ¿cómo sabes que es el auto de él? Porque en el sticker familiar de atrás aparece un papá, tres novias, dos hijos, otro papá, cuatro guardaespaldas, tres drag queens y un stripper. Che, en el sticker no está Martha Ford, su madre. No hace falta, Tino. Tino, la madre la tiene directamente adherida a él. Che, pero este muchacho tiene un grave complejo de elipo. Es verdad, Tino. Hace un tiempo alquiló un vientre para fecundar hijos, pero prefirió irse a vivir él. ¿Y cómo fue que tuvo a sus hijos? Por fecundación in vitro, Tino. ¿Ah, en serio? Sí, incluso el barman de América le hizo la mezcla. Cha, 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 cha. Che, mirá la cantidad de obras teatrales que hay producidas por Ford. Sí, Tino. Esta trata sobre lo enérgico y sano que es y se llama fortificado. Esta cuenta de sus vacaciones en Brasil y se llama fortaleza. Y esta habla de su talento artístico y se llama fortuito. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá. ¿De cada Ford produce al grupo Voxday? No, Tino, leíste mal. Dice Vox Gay. Mirá, che. Ford organizó un casting de novias para nosotros. ¿Cómo las elige? La primera que nos come la billetera, gana. Sí, pero entonces a Ford le gustan los hombres o las mujeres. No se sabe, Tino. Por las dudas, usa desodorante hombre en una axila y mujer en la otra. Chicos, a ver, tráiganlo por acá. Tráiganlo por acá. Pónganlo ahí. Eso. Vos, flaquito, te podés ir. Acá hay que bailar el gordo, ¿ok?